Bienvenido al presente video tutorial, en esta oportunidad explicaremos cómo eliminar grupos de nuestra aula virtual. Para ello deberemos ingresar a nuestra asignatura, dirigirnos a la opción de configuración, seleccionar la opción aún más, dirigirnos al campo usuarios y seleccionaremos la opción grupos. Dentro de estos se nos mostrará los grupos que tengo conformados, en este caso solamente tengo uno, deberé seleccionarlo y presionar el botón eliminar grupos seleccionados. Confirmo la acción que estoy realizando, de esta manera eliminaría el grupo que he creado anteriormente. Muchas gracias por su atención.